Y que a mí los pretendes nunca regresar Pero mira, deja que te bendiga Porque si en la vida se devolverás Y llega tu momento en que quieras volar O parar otros besos y formas de amor Solo mal no lo tiendo y no tengo tus ángeles De probar tu libertad Si te hiciste en alguien más En buscar tu amor, avisa de una mal Estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo pereces como a mí Pero no lo pongo que es nunca así Me he hecho tu cabeza como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricis, no es fácil Por tu bien lo vivo, porque si lo haces Te vas a acordar de mí Hay veces creas que soy loco por pensar Por dejarte partir y alejarte de mí Pero mira, se te olvida Quieres ser de tu partido Solo parte de vivir Sé que si te hiciste en alguien más Me busca tu amor, avisa de una mal Quizás sin tu derecho Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar Pero no lo pongo que es nunca así Y no lo pongo que es nunca así Y no lo pongo que es nunca así Pero no lo venga Pero no lo vencakis Porque no lo acaricis como a mí Por tu bien lo vivo Porque si lo haces Quiero salvar ¡Gracias!